La Biblia Ilumina Tu Vida 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 Seto Vida Sirvieron a Dios Sirvieron a Dios y llegaron a la santidad caminando con Dios obedeciendo a Dios Hermanos y hermanas en el día de hoy demos gracias a Dios alabemos a Dios por sus hijos y sus hijas que han dicho sí como la mujer más santa que ha tenido la humanidad María Santísima por todos los hombres y mujeres que han dicho sí al plan de Dios que han dicho sí a la voluntad de Dios y viviendo permanentemente ese sí han llegado a la santidad en el día de hoy damos gracias bendecimos al Padre y nos unimos al coro de los ángeles arcángeles, serafines, santos y santas del cielo para alabar, bendecir y glorificar a Dios y pedimos al Padre eterno al Padre de la gloria que envíe su Espíritu Santo para que el Espíritu Santo despierte en nosotros el deseo de santidad hoy leemos las bienaventuranzas hay una bienaventuranza que dice bienaventurado los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados Padre Santo Padre Santo digan ama sobre nosotros el Espíritu de santidad que tengamos ansia deseo de santidad deseo de ti Padre Santo deseo de cumplir la voluntad del Padre de tu voluntad que el Espíritu Santo descienda sobre nosotros oh amado Padre y despierte en nosotros ese fuego ese deseo inmenso ese fuego que nos consuma deseando deseando que todos los hombres y mujeres conozcan a Jesús amen a Jesús y sean católicos hermanos y hermanas pidamos esa gracia que juntamente con la gracia de la santidad el Señor nos da ese fuego ese deseo ese ardor interior que nos consume y nos lleva a predicar a hacer todo lo que podamos hacer para que los hombres y las mujeres conozcan amen a Jesús de Nazaret al Verbo de Dios y sean católicos y católicas hermanos y hermanas recordarles recordarnos todos y todas que la iglesia que peregrina en esta pacha en esta isla tiene un gran desafío en este siglo XXI y es tener santidad canónica que no la tenemos hermanos y hermanas santidad canónica que surja en este siglo XXI hombres y mujeres seglares sacerdotes religiosos obispos que por su radicalidad de vida la iglesia lo considere digno de canonización de ser presentado a todo el universo como un modelo de cristiano como un modelo de servidor de servidora de Dios que el Espíritu Santo descienda hoy sobre nosotros hermanos y hermanas e internalice que esa es nuestra vocación vivimos para ser santos existimos para ser santos para cumplir la voluntad de Dios y nosotros hermanos y hermanas queremos llegar a la santidad viviendo la filiación divina viviendo nuestra esencia nuestra esencia es que somos hijos de Dios y el primer atributo de un hijo de Dios es precisamente la santidad sean santos nos dice Jesús porque su Padre celestial es santo hermanos y hermanas vivamos intensamente este día de hoy iniciando el mes de noviembre que vivamos en santidad que vivamos el evangelio de nuestro Señor Jesucristo que vivamos la santidad dentro de la Santa Madre Iglesia Católica que en este siglo 21 la Iglesia Dominicana por fin pueda exhibir que tengamos hombres y mujeres inscritos en el canon de la santidad que por fin en el misal romano en el misal romano haya días dedicados a los santos y santas de República Dominicana que no tenemos hermanos y hermanas María María Santísima Virgen de la Altagracia protectora de este pueblo intercede por nosotros Madre intercede por nosotros Madre buena y santa para que en este siglo tu pueblo dominicano dé santidad canónica a la Iglesia Universal santidad santidad en los matrimonios santidad en los jóvenes en los niños en los adolescentes que tengamos santos y santas Madre Santa en este siglo 21 ayúdanos inspira la santidad en los niños y en las niñas inspira María Santísima la santidad en los adolescentes ellos y ellas inspira la santidad en los jóvenes en los adultos en los hombres y las mujeres inspira la santidad en los matrimonios en los sacerdotes en los religiosos y religiosas inspira la santidad en los diáconos inspira la santidad en nuestros obispos oh María Santísima que haya santidad canónica en este siglo 21 en tu iglesia dominicana tú recibiste de la santísima trinidad el encargo de proteger a esta patria de proteger a este pueblo tú estás cumpliendo y siempre cumplirá esta misión de ser nuestra madre protectora queremos madre santa en este siglo 21 que este siglo sea proclamado como tu siglo el siglo de la virgen de la altagracia queremos madre santa en este siglo 21 que en cada capilla en cada paroquia haya adoración perpetua y que en cada capilla en cada paroquia se ejerce el santo cenáculo todos los sábados que en todos los santuarios marianos cada día 21 de cada mes se amanezca en oración intercediendo por esta patria nuestra por los políticos los comerciantes los obreros los educadores aquellos que ejercen la justicia por la madre tierra por esta porción de tierra que papá dios nos ha dado que la cuidemos y queremos madre santa que este hermoso siglo por fin florezca como floreció en Perú en Lima el árbol de la santidad con Santa Rosa de Lima intercede madre santa ayúdanos que este siglo sea real y verdaderamente el siglo de República Dominicana en tu honor madre santa por esa convergencia siglo 21 el 21 de enero intercede madre santa hoy que celebramos la solemnidad de todos los santos tú la primera en el cielo para que en este siglo la iglesia dominicana aporte santidad canónica a la iglesia universal ayúdanos madre santa a no perder el tiempo a centrarnos en lo esencial la santidad la iglesia misionera la iglesia orante la iglesia comprometida la iglesia profética la iglesia con abundantes vocaciones la vida matrimonial la vida sacerdotar la vida religiosa ayúdanos madre santa a crear en esta isla tuya el reino de Dios que florezca en la santidad de sus hijos y de sus hijas bien hermanos hermanas que en este día santo se acreciente en ti hermano hermana el deseo de santidad pide ese deseo ese deseo y permee todo tu ser que ese deseo esté en tu corazón en tus entrañas en tu voluntad en tu pensamiento en tu imaginación en tus cinco sentidos que tú tengas un deseo inmenso grande de vivir en santidad y utilizar todos los medios para conseguirla intercede María Santísima para que sea Señor mío y Dios mío creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada en la plenitud de tu amor en la plenitud de tu poder en la plenitud de tu divinidad creo en ti y te adoro Padre infinitamente bueno infinitamente santo infinitamente amado concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar hablar sentir imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo tu hijo amado Amén silencio intimidad presencia adoración oremos hermanos hermanas al Padre eterno que derrame su Espíritu Santo sobre nosotros y el Espíritu Santo abra en nosotros el apetito el deseo la inspiración de vivir en santidad cumpliendo la voluntad del Padre en la Santa Madre Iglesia Católica Amén 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 Amén. 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 Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu bien, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, la Señora de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios vivo. Eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima. De nuestras constelaciones de amor, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Amén. 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 Amén.